Hola mis amores de YouTube, les saluda Katy Ramírez, la sencilla de la calle 96.3. Hoy quiero hacer algo diferente desde mi hogar, ya que es fin de semana, hoy es sábado 18, 18 de junio 2022. Estamos en una bella mañana, dándole gracias a Dios por todo, por todas sus bendiciones, por dejarnos ver un día más de vida, por poder respirar a pesar de tanta pandemia, de tanta guerra, de tanta tragedia. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque podemos estar aquí y poder darle los buenos días, que tengan un bello y maravilloso fin de semana, un sábado sumamente inspirador, porque hoy quise compartir con ustedes desde mi hogar y poder expresarle lo que no sabían de Katy Ramírez, la sencilla. Y no me da vergüenza decirlo, porque realmente ustedes saben que yo soy un ser humano, que yo soy una persona de carne y hueso, con emociones y sentimientos, que cada día lo demuestro a través de todo el contenido que subo, a través de mi canal de YouTube, Katy Ramírez, la sencilla 96.3, como ustedes pueden observar, y la ley de la vida es tan clara que los refranes son emociones de experiencias vividas que se asemejan mucho a los sentimientos de las personas, a lo que realmente son. Y cuando ustedes ven que una persona se enfoca en subir contenidos emotivos de superación personal para llevar una vida más saludable, es porque es una persona, perdón, es porque es una persona que realmente es espiritual, es una persona llena de sentimiento, de nobleza, de humildad, de cariño, de muchas cualidades y de muchos valores, que hoy en día prácticamente se están perdiendo. Pero en mi caso yo quiero ser el lado positivo de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque yo soy una persona que aunque para muchos no es interesante, es una persona que ha sufrido mucho en esta vida, que ha sido una guerrera incansable, ha tenido que ser hombre y mujer en todos los sentidos, desde que nació hasta el sol de hoy. Entonces, por ese motivo es que puedo entender y ponerme en el lugar de los demás y ser empática y saber realmente lo que mis seguidores de mi canal de YouTube quieren, quieren saber y quieren leer y quieren ver. Por eso me enfoco en el lado positivo de la vida y sobre todo en lo espiritual, que es lo más importante. El que no tiene a Dios en su corazón no tiene a nadie. Él no tiene nada, porque Dios lo es todo. Y por Dios es que yo he podido superar todas las barreras en esta vida y he podido ser fuerte por mí misma. Porque la vida se trata de eso, de caerse y levantarse. Y el mejor consejero para uno poder superar los obstáculos en la vida es uno mismo y dejarse llevar de su corazón, que nunca te falla. Y eso es lo que yo he podido experimentar en toda mi trayectoria de vida, como madre, como mujer, como esposa, como hermana mayor de siete hermanos. La vida me ha dejado muchas experiencias y a través de muchas de esas experiencias es que yo he podido subirle contenidos de motivación personal para la vida diaria. Y hoy quiero ser muy sincera con ustedes y quiero expresar lo que ustedes no sabían sobre mí realmente. Pues como todo ser humano, los seres humanos somos personas imperfectas. La única persona espiritual que es perfecta es Dios. Por eso es que mantenemos esa fe en Él, porque todo lo que Él hace es perfecto. Y todo lo que Él nos enseña es algo divino y genuino e infinito. Y por esa gracia y por esa misericordia es que cada día nosotros nos enfocamos en vivir con alegría, con bondad, con amor y con emoción. Por eso quiero que hoy sepan lo que no sabían lo que ustedes no sabían de Katy Ramírez. Lo que ustedes no sabían de mí es que yo le tengo miedo a las harturas. Por eso no me gusta viajar, porque le tengo miedo a los aviones, a viajar en aviones. También le tengo mucho temor al agua, a navegar en los mares. Porque cuando estuve, cuando tenía 12 años, me tuve al morir ahogada en un pozo de agua. Por eso le tengo mucho temor a los mares. El mar, a mí me fascina mirarlo y sentarme a la orilla y leer un libro, porque me fascina leer. Me fascina escribir, cantar, bailar. Todo lo que es espiritual me encanta. Los ejercicios, la alimentación, me fascinan las frutas, los chocolates, todo lo natural. Me fascinan las flores, principalmente las rosas rojas y blancas. Me encanta. Porque soy una persona muy llena de bondad, de mucho amor, de mucho cariño, muy apasionada, muy entregada, amable, sociable, muy confiada. Y por ser tan confiada es que me limito a tener muchos amigos. Soy de muy pocos amigos, porque con lo que he tenido me han fallado por ser así, por ser muy entregada, por ser muy apasionada y por coger los problemas de los demás como mío. Porque soy una persona real y transparente. Por eso soy de muy pocos amigos y... Pero soy amiga de todo el mundo. Con mi respeto, con mi distancia, sin entregarme mucho, porque, como vuelvo y les reitero, los amigos que he tenido me han fallado. La mayoría de las personas que he tenido a mi alrededor me han fallado por eso mismo, por mi humildad, por mi sencillez, por ser empática y por hacer mío los problemas de los demás. Y como yo veo que eso me afecta, pues mejor me mantengo aislada en el sentido de que si alguien me necesita, yo estoy para esa persona. Pero trato de no involucrarme mucho, porque eso me hace daño emocionalmente. Me gusta mucho ver televisión. Soy amante de los bombones de chocolate. El vino seco, el calorrochi. Todos los vinos me encantan, pero casi no los puedo tomar, porque me hacen daño. Me lo bebo de vez en cuando, porque es muy bueno para digerir los alimentos en grasa. Cuando uno se llena en exceso, uno se toma una copita de vino blanco y eso te ayuda a digerir más rápido los alimentos. Soy una persona como todas, con sus defectos y virtudes, pero tengo más virtudes que defectos. Porque mi mayor defecto es no hacer las cosas incorrectamente. Me gusta que las cosas se hagan correctamente. Me gusta la sinceridad. Me gusta el respeto. Me gusta la amabilidad. Me gusta la cortesía. Me gusta que a cada quien se le dé su valor. Esos son mis mayores defectos. Soy muy organizada en todos los sentidos. No me gustan los relajos. Si yo sé que no voy a ser con una persona, no lo soy. Y si sé que voy a ser, pues lo soy. Porque soy una persona de una sola palabra. Y así me gusta que sean conmigo. Pero lamentablemente no he podido encontrar ese tipo de personas. Entrando en materia, ya en lo que realmente quiero expresarle el día de hoy. O lo que quiero compartir con ustedes a través de mi canal de YouTube, Katy Ramírez, La Sencilla 96.3. Es que, a pesar de todo, con toda mi alegría, mis virtudes que tengo, tengo complejo. Sí, lo confieso. Ustedes no sabían de mí. Tengo un complejo. Aunque ustedes me vean a mí muy extrovertido. Gracias.